¡Hola a todos chicos y chicas! Aquí Xiaomi Ten un nuevo Gameplay y bueno, yo os traigo una nueva, bueno, no sé si vídeo o sección, depende de cómo os guste, en la cual, bueno, espérate que se conecte, ahí estamos, vale. Una nueva sección, o vídeo, ya lo he dicho, joder, como me enrollo, en la cual, pues, como ya veis, voy a jugar con el mando, voy a manquear un huevo y estoy en el ordenador, es como un 2.0 con el mando, una cosa muy rara, bueno, vamos allá, vamos a hacer un duelo por equipos, para empezar bastante bien, no sé, para empezar, vaya. Y bueno, a ver, y pongo la, básicamente, la cámara esta para poner algo y para que no sea aburrido y también para que me creáis, se mueve un mogollón cuando, bueno, vamos allá, encima Aftermath, que odio este mapa, bueno, vamos allá, venga, va, va. Bueno, ya le empieza a costar a la gente entrar, bueno, vamos a empezar, a ver si me acuerdo cómo se juega, vale, a ver, vamos allá, hace bastante tiempo que no juego con mando, no sé si voy a matar a alguien, esa es la cuestión. A ver, vamos a ponernos, este mismo, vale, vamos a ver, a ver si mato, al menos, es que, al menos quiero matar, ups, ah, bueno. Para la gente que sea de consolas, esto no debe ser una gran novedad. Pero, para la gente que sea de consolas, ahora mismo me querrían matar, cuando con el mando, es que, madre mía. Bueno. A ver, me voy a, me voy a quedar campeando, pero no tengo otra. Quedarme campeando, en serio. A ver, a ver, a ver, a ver, míralo, 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 lo voy a matar. Vale, buf, matado desde ya. Madre mía, madre mía. También lanza adhesiva, ¿algún puto problema? Bueno. Mierda. Bueno, venga, vamos. Asistencia, bueno, algo es algo, algo es algo. Algo es algo, no os quejéis. A ver si pasa alguien por aquí. Un tirador. Va, 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 que me escapo. Recargo. Conmocionadora. Mierda, un sube. Muerto, seguro. Me da, me da, me da a otro. Buah. Pues como veis. Mmm, 5-3. Va. Uy, se queda ahí. Joder, qué incómodo. Tenerle que dar dos veces. Buah. No se da. A ver. Granada, ojo. Vamos a sacar esto. Si notamos algo con esto. Vale, venga. Como no, el típico campero. Pero campero con ganas. Campero con muchas ganas. Con ganas de joder, no con otras ganas. Con otras ganas ya. Lo he visto. Creo que está ahí. ¿Veis? Bah. Ya os he dicho. El típico campero. Ahí no hace falta moverse. ¿Para qué? Estoy campeando en un sitio muy bueno. En el que nadie me va a ver. ¿Para qué coño me voy a mover? A ver. Intento pasar desapercibido. Desapercibido. Joder. Tengo la nariz un poco. Vale. Ya está. Ya está. Vale. No lo he visto. No lo he visto el tío. No lo he visto. Así ha sido el problema. Que no he visto el tío. Estoy muy mal concentrado. Joder, macho. Es lo mío. Esto de jugar con mando es lo mío. Mierda. Encima me viene otro. Encima, para colmo, me viene otro. Conmocionadora. A ver. Bueno. Bueno. Buah. ¿Por qué se ha quedado quieto? Que si no. No lo mato ni por el som. Ni por Wilderrex. ¿Por qué ni he dicho eso? Hostia. Es que es culpa de Denys. Esto es culpa de Denys. Para que no sepa que Denys es una persona muy mala. Nunca. Conmocionadora. No cabléis con él. Conmocionadora. Me lo pega todo. Todo lo que dicen me lo pega. Pero absolutamente todo, eh. O sea. No se deja ni una cosa. A ver. Campeando como el más guarro de... De todo el calor tú, tío. Madre mía. Que flipo con la gente. En serio. Oh. Se ha marcado un colateral ahí ese. A ver. Ahí le he dado a uno. Buah. Lo he matado. Vámonos. Vale, vale. Le he dado. Vale, perfecto. Vamos. Ahora a defender este sitio para que no vuelvan a campear. Voy a pillar su sniper. A ver si hago algo. ¿Cómo se recargaba? No. No. ¿Pero cómo coño se ha recargado? Ah, vale. Ahí está recargado. No. Ahora sí. Mierda, 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 mierda. Mierda. Ah. Ay Dios, me voy de aquí. Bueno. No me voy fijando mucho en el mando. Yo aviso por si se descuadra un poco o algo. Tampoco me voy fijando todo el rato. Arma vacía, cúbranme. ¿Cómo se? Agacha. Mierda. Mierda. Ay. Casi. Casi, casi, casi. Se lo trago. A ver cómo voy. Muy bien. Vamos a joder. Voy primero. Imaginaros. Imaginaros. Que solo imaginaros. Solo imaginaros. Si voy primero y con un jodido mando, tío. Es que yo a veces flipo. Con la gente flipo a veces. Vale. Vale, vale, vale. No voy tan mal, no voy tan mal. En realidad sí, pero bueno, da igual. Se supone que me tengo que autoanima. Ay, aún no. Se supone que eso me tenía que hacer algo. Porque si me tenía que hacer algo, no ha funcionado mucho. Bueno. Va, 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 va. Ha llegado ya. Si no tienen UAV no sabrán que vengo. Eso es lo bueno. ¿Ves? Ahora les vengo por aquí. Hago así. Y después hago así. Puta madre. Adiós. Ahora hago así. Y así. Conmocionadora. Y si vienen... Respecto el ojal. Recargo. Explosiva. Ah. Madre mía. Madre mía. Joder. Una partida y ya me he quedado... Como muy jodido, eh. De los humanos. Madre mía. Se nota que no estoy acostumbrado a... Al mando. Madre mía. Bueno. Como siempre espero que os haya gustado este vídeo. 14 a 12. ¿Qué cojones? A ver, mando. ¿Dónde está el cheat? A ver, espera. Voy a buscar por aquí. Si hay algún... No sé. ¿Hola? 14 a 12 con mando. ¿Qué cojones? Se suponía que tenía que quedar mal. Bah. Madre mía, tío. Madre mía. Bueno. Espero que os haya gustado. Como siempre. Like y favoritos a este vídeo. Y... Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.